Hola, buenas tardes. Me llamo Isaac. Muchos ya me conoceréis. Esto también es Biomactu. Un espacio para crear red, para compartir, para comprender, para generar dudas, para generar posibilidades. A través de la nutrición, el movimiento y la poesía. En este caso, quiero compartiros un tema importante en mi vida, y creo que en la vida de todas las personas que estamos vivas, y es las etapas de la enfermedad. Las etapas de la enfermedad me han sido transmitidas a través de Ana López y Gustavo, y han sido transmitidas a través de la macrobiótica, a través de René Levy y su maestro George Osawa, en Japón. Las etapas de la enfermedad es un claro referente para aportarte una conciencia desde donde, a partir de donde surge la enfermedad, y cómo, de alguna manera, fragmentando esto y viendo cuáles son las fases, también uno puede comprender y poco a poco reconocer en qué momento está, cómo utilizarlo creativamente, y aprender y descubrirse. El objetivo, la misión de ahora, no es solamente compartirte las fases de la enfermedad, cosa que también se puede profundizar en ello en otro momento, sino también compartirte mi experiencia y mi comprensión respecto a ello, porque creo que no soy el único que ha pasado por aquí, y esto puede ayudar, puede ayudar. Entonces, la primera fase de la enfermedad es una vida desordenada. Comer a cualquier hora, comer solo lo que te guste y no lo que te conviene. En general, una vida desordenada es una vida que carece de orden, que carece de una pequeña disciplina, una parte de disciplina, o un horario sincronizado, constante de algo, que te ayude o que nos ayude a tener un punto de agarre, ¿no? Y este sería lo primero o la primera causa, el origen de cualquier enfermedad, una vida desordenada. No tener horario, no descansar lo necesario, y eso sumado cada día, pues genera a la larga enfermedad. La segunda fase de la enfermedad es un bajo juicio. ¿Qué significa un bajo juicio? Significa que, por ejemplo, una persona que le da igual comer donde sea, hacemos siempre más hincapié en la alimentación, ¿vale? Pero también puede ser una persona que le da igual, no quiere comprender, ignora o quiere ignorar, le da igual ir a un McDonald's que comer ecológico. Digamos que no ha desarrollado sus juicios, sus diferentes juicios, y lo único que le quiere es comer lo que le gusta y vivir así, ¿no? O sobrevivir. Entonces, la segunda fase, después de una vida desordenada, nos llevaría también a un bajo juicio, a una ignorancia, a un... da igual lo que coma. La tercera fase de la enfermedad es un exceso de yin o un exceso de yang. ¿Qué significa esto? Yin y yang son dos energías complementarias y opuestas que existen en el universo, así le pusieron los chinos, los japoneses, pero puede ser luz y oscuridad, puede ser cualquier opuesto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de yang, hablamos de energía de concentración, energía fuego, color rojo, energía de contracción, y cuando hablamos de yin, hablamos de energía de expansión, azul, violeta... Cuando hablamos de contracción, me imagino el corazón, ¿no? Que se contrae y para no desaparecer, tiene que expandirse, ¿no? Y este juego complementario, opuesto, es el que crea la vida, ¿no? Entonces, aquí, pues hay una serie de alimentos, hablando de la nutrición en este caso, que contienen una energía más yang o más yin, dependiendo si es del mundo animal o del mundo vegetal, ¿vale? Esto resumidamente. Entonces, hay alimentos que tienen una energía mucho más yin que otras, y eso quiere decir que a lo mejor son mucho más ácidas y te pueden expandir o dispersar más o te puede entrar frío o, al contrario, te pueden secar mucho, ¿vale? Entonces, excesos de yin y yang es la tercera fase de la enfermedad. Un exceso, por ejemplo, puede ser el origen, es el exceso, y, por ejemplo, la consecuencia puede ser vómitos, puede ser un exceso yin, una diarrea, porque te dispersa, te expande. Es un intento del cuerpo para, de alguna manera, es una consecuencia, una reacción de ese exceso, para poder limpiar y equilibrar. La sequedad, el estreñimiento sería un exceso yang, ¿vale? Esto sería consecuencia de la tercera fase de la enfermedad. ¿Cuál es la cuarta fase de la enfermedad? La vagotomía o la precipitación o parasincotomía. Vagotomía, parasincotomía o precipitación, también se le llama. Esto quiere decir, vagotomía es que debido a una escasez de energía, por consumir alimentos débiles, alimentos refinados, alimentos que te hacen invertir el doble de energía en tu cuerpo, el cuerpo llega un momento en que se cansa y está sin energía aparente. Entonces, una persona que ya está en esa cuarta fase, pues, indicios o síntomas pueden ser, por ejemplo, estar todo el día tirado en la cama, o de la cama al sofá, o estar todo el día cansado. Y parasincotomía o precipitación es debido a un exceso de alimentación débil, también, por ejemplo, comer mucha azúcar o comer alimentos que hacen que el cuerpo tenga que estar muy activo tratando de digerirlo. El cuerpo también lo compensa haciendo todo el día cosas, estando todo el día sobreestimulado. Y estar todo el día, hasta la una, no acostarse, estar todo el día con estrés o estresado, atento, también es síntoma de enfermedad. Y es la cuarta fase. ¿Qué pasa? Quinta fase. Llegamos a la enfermedad orgánica. La enfermedad orgánica no es la primera fase de la enfermedad. Llega con el tiempo, aunque normalmente nosotros no somos capaces de darnos cuenta, de reconocer las otras fases, y por eso creemos que la enfermedad llega de repente, la orgánica. Y es como, hostia, tengo un cáncer, ¿vale? Para ser un poco extremos. ¡Guau! ¿Cómo ha sido? No me he dado cuenta. Porque los síntomas que hemos experimentado no estamos preparados para reconocerlos o educados para ellos, como ahora te estoy compartiendo. Entonces, la enfermedad orgánica se dice que es una enfermedad fantasma, ¿no? Es porque ocupa la forma del órgano que ha estado más débil durante toda esta fase, que se ha debilitado más, y ahí es donde se desarrolla la enfermedad orgánica. Puede ser en cualquier órgano, depende cuál es el que tenga más débil. Pero esta fase es una fase ya bastante más desarrollada. No es la primera fase. Entonces, cuando aparece la enfermedad orgánica, quiere decir que has pasado ya por varias fases antes de llegar aquí. El cuerpo es muy fuerte y muy inteligente y tarda. O sea, pasan años hasta que desarrollas una enfermedad orgánica. No somos conscientes de ello, es silencioso. Entonces, esto espero que te pueda ayudar a comprender que no es la primera fase y que tiene un sentido. Que cuando llegamos a la enfermedad orgánica, quiere decir que puede ser que hayan pasado años con algunos hábitos que han sido perjudiciales para ti. Y ha llegado a la enfermedad a modo de decirte la enfermedad es la última carta que tenemos para aprender y para descubrirnos, darnos cuenta. ¿Vale? ¿Cuál es la siguiente fase de la enfermedad?